... 19 de abril de 1616. En el último momento de vida, es como que la persona cristaliza lo más esencial para ella, lo más importante. Preveo que sobre estas líneas van a caer abundantes lágrimas. De una manera íntima, desde una perspectiva diferente a la que puede ofrecer cualquier otro tipo de documentación de carácter oficial o público. En estos últimos momentos tu madre piensa en ti. El tiempo es breve, las ansias crecen. El que vivió caballero es Menester que muera cristiano. Es un ejemplo de un hecho universal y es que cada persona muere como ha vivido. Tu padre y yo vamos a la muerte orgullosos. 19 de abril de 1616. A don Pedro Fernández de Castro. Conde de Lemos, de Andrade, de Villalba. El séptimo conde de Lemos, don Pedro Fernández de Castro, era uno de los nobles más importantes. En el primer cuarto del siglo XVII. Tenía una educación muy esmerada y en aquella época había muchos nobles que ayudaban a los escritores. No solo Lemos. Lo que pasa es que Lemos tuvo una relación muy estrecha, por lo que se ve en las cartas, con Cervantes y con Lope de Vega también. Aquellas coplas antiguas que fueron en su tiempo celebradas, que comienzan, puesto ya el pie en el estribo. Quisiera yo no vinieran tan a pelo en esta mi epístola, porque casi con las mismas palabras la puedo comenzar diciendo, La dedicatoria al conde de Lemos, que bien tiene los registros de ser una epístola, bien es verdad que aunque sea, o lo podamos considerar como una carta, no es un texto pensado para ser enviado, digamos, por correo para entendernos. Es un texto que se escribe a un receptor para que lo lea, incluso en este caso, y esa es una de las maravillas de este texto, incluso después de muerto el propio autor. Sería en último término, si se quiere, una epístola póstuma. Yo me he permitido el lujo en muchas ocasiones de imaginarme, como hizo la pintura romántica del siglo XIX, a este personaje que está dictando o escribiendo, vaya usted a saber qué, esta dedicatoria tan maravillosa al conde de Lemos, un hombre ya de edad muy avanzada para principios del siglo XVII, autor tardío, un poquito soberbio, con menos reconocimiento, él sabe que tiene menos reconocimiento del que debiera tener, y desde luego con una inteligencia que nos supera a todos los que estamos aquí juntos, porque llevamos 400 años dándole vueltas a sus textos. Ayer me dieron la extrema unción, y hoy escribo esta. El tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas menguen. Y con todo esto, llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir, y quisiera yo ponerle coto, hasta besar los pies a vuesa excelencia. Que podría ser, fuese tanto el contento de ver a vuesa excelencia bueno en España, que me volviese a dar la vida. Pero si está decretado que la haya de perder, cúmplase la voluntad de los cielos. Y por lo menos, sepa vuesa excelencia este mi deseo, y sepa, que tuvo en mí un tan aficionado criado de servirle, que quiso pasar aún más allá de la muerte, mostrando su intención. Es muy interesante la carta de Cervantes, porque él sabía cuándo iba a morir. O sea, sabía no con precisión del minuto, pero, y por mi experiencia como antropólogo y como endoscicólogo, todo el mundo sabe cuándo va a morirse unas horas antes. Unas horas pueden ser cinco horas o 48 horas antes, no con mucha más antelación. Una persona como Cervantes, que era inteligente y abierta, pues, y al margen de que se le hubiera dado la extrema unción, ya sabía el tiempo de vida que le quedaba, pues, que eran de horas, tal vez 48 horas, y aprovechó, pues, para certificar de nuevo sus fidelidades, ¿no? Y expresar, pues, esta esperanza de que, mira, si Dios me da un poco más de lo que percibo, pues, voy a acabar la obra para ti. Los nobles ayudan a los escritores, y los escritores le dedican esas obras, con lo cual eso queda permanente, queda ahí permanente, como pasa con la segunda parte del Quijote, que es algo que, bueno, conocemos, la mayoría de la gente conoce al Conde de Lemos por la dedicatoria del libro de Cervantes. La carta que él escribió cuatro días antes es algo muy emocionante. Podrías estar recordándote de tu familia, pero acordarse del Conde en ese momento tan crítico en su vida, eso es verdad que me emociona. A mí, yo creo que muchas personas que lo puedan leer. Con todo esto, como en profecía, me alegro de la llegada de vuesa excelencia, regocijome de verle señalar con el dedo, y realégrome de que salieron verdaderas mis esperanzas, dilatadas en la fama de las bondades de vuesa excelencia. En esta dedicatoria se citan tres obras. Una segunda parte de la Galatea, que lleva anunciándola desde hace lustros y nunca la culminará, el Bernardo, del cual no se sabe nada, y de las semanas del jardín, que tampoco se sabe nada de ella. ¡Ah! Todavía me quedan en el alma ciertas reliquias y asomos de las semanas del jardín y del famoso Bernardo. Si ha dicho, por buena aventura mía, que ya no sería aventura, sino milagro, me diese el cielo vida, las verá. Y con ellas, fin de la Galatea, de quien sé está aficionado a vuesa excelencia. Y con estas obras, continuando mi deseo, guarde Dios a vuesa excelencia como puede. Esta es la gran lección de Cervantes, es ese pelear por la vitalidad de este gran autor. Está agonizando y él sigue diciendo que va a seguir vivo, que va a seguir escribiendo, porque él es un yo autor hasta el día de la muerte. La aceptación que él muestra ante su muerte inminente es ejemplar. Pues eso, una imagen de vida. Esto es, para mí, lo más rescatable de Cervantes, más allá, por supuesto, del inmenso deleite y el desafío que le supone para un actor, dar vida a esas palabras. De Madrid a 19 de abril de 1616 años, criado de vuesa excelencia, Miguel de Cervantes. Vivimos y morimos de la misma manera, tal como una persona ha vivido, así muere. La carta es un testimonio de la capacidad de gratitud. Y si uno se observa a sí mismo, no somos lo suficientemente agradecidos a todo lo que la vida nos da. Entre otros, este encuentro. Gracias. 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 . Gracias. 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 . Gracias. 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 Bueno la guerra oficialmente termina el primero de abril de 1989 con la entrada oficial de las tropas franquistas en Madrid lo que ocurre es que ya días antes desde el 28 de marzo digamos que los sublevados ya se hicieron con con parte importante digamos de la estructura de la estructura del estado en en Madrid por ejemplo el 28 de marzo ya empezaron a entrar a ingresar presas mujeres acusadas y detenidas en la prisión de ventas que llegó a ser la prisión más poblada de la historia de España por el número de recursos que llegó a haber en el año 39 y en el año 40. y en el año 40. más conocido de las prisiones de mujeres durante el franquismo. Tanto es así que llegó a convertirse en un mito incluso en su propia época. El caso de Blanca Brissac es el más especial de toda la correspondencia que se ha conservado de las Trece Rosas. Blanca es la única que en ese momento es madre y decide escribir una carta a su hijo, al igual que a su madre, a la abuela del niño, de Enrique, y en esa carta nos vamos a encontrar un ejemplo excelente de lo que sería un testamento espiritual. Hoy, 5 de agosto de 1939, Día de las Nieves. Querido, muy querido hijo de mi alma, en estos últimos momentos tu madre piensa en ti. Solo piense en mi niñito de mi corazón, que es un hombre. Un hombrecito. Y sabrá ser todo lo digno que fueron sus padres. Perdóname, hijo, si alguna vez he orado mal contigo. Olvídalo, hijo, no me recuerdes así. Y ya sabes que bien pesaros estoy. ¿Por qué? Por qué? Música Aquella misma noche fueron fusiladas 56 personas. Trece de ellas eran mujeres. Primero se fusilaba a los hombres y después a las mujeres. En el caso de las mujeres se trató de la saca femenina más grande, numéricamente hablando, y también tuvo mucho que ver la juventud, la juventud de las chicas. De hecho, las llamaban las menores. Música Lo que se da es el reinado, digamos, de la justicia militar. Es decir, no hay ninguna garantía judicial, todos los juicios se celebran por consejo de guerra, los jueces son militares, son oficiales, los abogados también, no hay ninguna garantía. Los perfiles de las mujeres que fueron encarceladas en venta eran muy diversos. Es decir, había desde jóvenes politizadas que habían formado parte de las juventudes socialistas unificadas, si habían tenido tareas, digamos, de apoyo a la retaguardia durante la guerra, eran mujeres concienciadas. La mayor parte de las trece rosas pertenecían a ese perfil. Música Voy a morir con la cabeza alta, solo por ser buena. Tú mejor que nadie lo sabes, Kike mío. Y solo te pido que seas bueno. Muy bueno, siempre. Que quieras a todos. Y que no guardes nunca rencor a los que dieron muerte a tus padres. Eso nunca. Las personas buenas no guardan rencor. Y tú tienes que ser un hombre bueno. Trabajador. Sigue el ejemplo de tu papachín. ¿Verdad, hijo, que en mi última hora me lo prometes? En el último instante de vida, lo que aflora en todo el mundo, hombres y mujeres, es el amor. En esta carta se reflejan todos sus valores, afectivos y espirituales. Entonces, como era una practicante católica, pues obviamente se encomienda a Dios y pide perdón, y pide a sus hijos que perdonen también a las personas que tan injustamente la van a ejecutar. Pues es obvio. Pero vuelvo a decir que en los últimos instantes de vida es como que se pone de relieve la esencia de cada persona. Blanca se dirige a su hijo para despedirse de él, pero sobre todo se dirige a su hijo para hacerle saber cuáles son sus intereses de cara al futuro, cómo tiene que comportarse. Le pide que cuide de sus hermanas y de su abuela. Le pide que nunca guarde mal recuerdo de sus padres, porque el padre de Enrique igualmente es fusilado, está en la misma causa que Blanca. El marido de Blanca, ambos son miembros de las Juventudes Socialistas Unificadas y van a ser ejecutados el mismo día. El marido de Blanca, ambos son miembros de las Juventudes Socialistas Unificadas y van a ser ejecutados el mismo día. Hazte el deber de velar por ellas cuando seas un hombre. No te digo más. Tu padre y yo vamos a la muerte orgullosos. No sé si tu padre habrá confesado y comulgado. Pues no le veré hasta mi presencia ante el piquete. Yo sí lo he hecho. En el relato colectivo de las mujeres lo que se decía era que las obligaban a confesar antes de escribir, de poder escribir esa carta última, esa carta en capilla. Mi tía abuela Martina Barroso, hermana de mi abuelo, dejó para mi madre, que iba a cumplir en dos añitos, el 20 de agosto, le hizo unas zapatillas en la cárcel, que eso fue lo que quedó de ella. Fue el obsequio. No hubo carta porque no le dejaron escribir una carta de despedida, no se lo dejó el sacerdote porque se negó a confesar. Ella dijo que ella no había cometido ningún delito, que era que ella solo había pertenecido a la JSU, no tenía delito de sangre, por lo tanto, no merecía una condena de muerte. Su sobrina, que era mi madre, era la única sobrina que tenía, iba a cumplir dos añitos, pues con todo el cariño del mundo le quiso preparar su regalo de cumpleaños. Y su regalo era estas zapatillas. Son zapatillas que tienen mucho color. En el único lado donde puede pasar desapercibido los colores de la bandera republicana es en el cordón. Y a simple vista no se ve. Hay que mover el cordón para darte cuenta que aparece el amarillo, aparece el rojo, no habría morado, pero aparece el azul. Y solamente cuando lo mueves tú te das cuenta. Enrique, que no se te borre nunca el recuerdo de tus padres. Que te hagan hacer la comunión, pero bien preparado. Tan bien cimentada la religión como me la enseñaron a mí. Te seguiré escribiendo hasta el mismo momento. Pero tengo que despedirme de todos. Hijo. Hijo, hasta la eternidad. Recibe después de una infinidad de besos, el beso eterno de tu madre. Blanca. La carta de una madre a un hijo es que es muy sentimental. La única manera que su hijo el día de mañana se vea envuelto en odio o en venganza es diciendo eso. Le estás protegiendo. Algo que llama mucho la atención de la carta de Blanca Brissac, pero en general también de la mayoría de las cartas en capilla, es la manera de despedirse. Es una despedida hasta la eternidad. Los presos y presas saben que van a desaparecer y por lo tanto la manera de despedirse es completamente diferente a cualquier otro tipo de carta. Te envío hijo a una de mis trenzas, guarda mi libro de misa y una pajarita que te envío y unas medallas. ¡Gracias!